Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del mercado de cripto, hablaremos del dólar y vamos a ver qué está sucediendo realmente en el mercado con Bitcoin. Bueno, lo que está sucediendo es pura manipulación, lo van a mandar a testear muy probablemente la media móvil de las 61 sesiones nos va a llevar a 23.550 como mínimo y veremos los 24.000 dólares con bastante seguridad. De momento estamos en 25.000 altos, prácticamente los 26.000, 25.000... Ahora vemos la gráfica de Bitcoin. Estamos con la dominancia del mercado. Parece ser que vamos a testear otra vez el 48% de dominancia del mercado de Bitcoin. Estamos en 49.10 exactamente y se da la incongruencia de que Bitcoin está bajando mucho más que todo el mercado cripto. Llama la atención, ¿no? Cuando realmente Bitcoin siempre tira del mercado y cuando cae algo Bitcoin en todo el mundo cripto realmente se resfría y hoy será el caso de que Bitcoin es de las que cae bastante más que todo el mercado en su conjunto o individual, incluso algunas suben. Llama la atención, es un hecho que realmente es un hecho relevante al respecto y hay que estar al tanto porque realmente es una cosa que no es normal. Realmente nos están manipulando esta caída y lo que quieren es que la gente esté vendiendo los Bitcoins que tiene en cartera y no es momento de vender Bitcoin, ni mucho menos. También hay noticias que también llaman la atención, me imagino manipuladas por alguien interesado, donde dicen que Ethereum tiene muchos más holders que Bitcoin. Luego si quieres la miramos y puede ser más interesante Ethereum que Bitcoin. Realmente no es así. Realmente Bitcoin es la madre, es la panacea y todo lo demás es una copia de Bitcoin. Cuando Bitcoin sube, todo lo demás sube, entre ellos Ethereum. Cuando Bitcoin cae, todo lo demás cae, entre ellos Ethereum. Ethereum no lleva la batuta, ni la voz cantante, ni es el director de orquesta. El director de orquesta en este momento y siempre de momento hasta hoy ha sido Bitcoin. No hay que equivocarse ni hay que confundirse con las noticias que salen que nos llevan a confusiones. No hay que perder el norte y hay que estar centrados que lo que quieren es jodernos. Eso es lo que nos quieren hacer. Y hay que estar tranquilos. El que tenga Bitcoins en el mercado spot tenga claro que lo que hay que hacer es mantenerlos hasta el 2025, que será el momento de venderlos a partir de marzo, abril, mayo, hasta septiembre. Momento de vender en el 2025. De momento es momento de ir acumulando hasta abril del 2024 y ya veremos qué sucede. A partir de ahí vamos a empezar un bullrun. Evidentemente Bitcoin va a tirar fuerte. Veremos todo lo demás. Muchas se quedarán atrás, muchas incluso desaparecerán y algunas van a sorprender de lo mucho que van a subir. También vamos a mirar Stellar, que ayer hizo un hecho relevante. Vamos a mirarlo en mensual y me llama muchísimo la atención que es prácticamente de las pocas que en mensual nos está diciendo que deberíamos estar entrando a toda máquina en Stellar porque va a emprender un escenario muy alcista y os lo voy a traer a colación y a enseñar. Y vamos a seguir viendo a ver qué hace Arbitrum, que me parece a mí que puede ser una gema a tener en cuenta. Todavía no lo tengo claro, lo estoy estudiando, pero tiene mucha pinta que Arbitrum puede ser esa cripto que puede subir más de un 10.000%, un 10.000 o un 20.000% y nos puede traer realmente unos beneficios formidables. Todavía es pronto para entrar en Arbitrum, se va a caer, se va a caer, hay que esperar un poco más y veremos hasta dónde puede profundizar y a partir de ahí veremos si es interesante o no ese proyecto. Que de momento a mí me huele que puede ser un caballo ganador y hay que tenerlo en cuenta. Más que Optimus, más que ZK Sync, más que muchos que están ahí, que también puede ser, que también vayan detrás evidentemente y que suban, pero puede ser el caballo ganador de este ciclo que abriremos en el 2024, en este ciclo de subida alcista que va a venir en el 2024, como el ciclo alcista que vino en el 2020, que fue FTM, que subió prácticamente un 128.000 o un 130.000 por cien. Son barbaridades, pero uno tiene que estar con los ojos abiertos, que si pillamos una de esas podemos arreglarnos muy bien, muy bien la vida. Bien, vamos a profundizar en el tema y una vez dicho esto, quiero dar totalmente las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, que vamos sumando día a día y vamos haciendo. Bien, vamos a verlo con los indicadores, no, vamos a verlo con las líneas, las líneas que tenemos ahí de estudio realizadas. Tenemos ahí, en este caso, a Bitcoin en el gráfico de dominancia de mercado, parece que vamos a testear otra vez la línea clavicular, eso es el 48%, una vez que testemos ahí, en teoría, el activo tiene que volver a ganar dominancia de mercado, volveremos a subir por encima del máximo que tuvo, que es el 52%, y me imagino que todo lo demás se quedará atrás. Contando con ello también Ethereum, que se va a quedar algo más rezagado que Bitcoin en el momento que emprendamos ese escenario alcista, que parece que nos está insinuando y pretende la gráfica que veamos. Vamos a ver el precio, eso es lo que nos enseña con los indicadores, de momento tenemos patrón bajista, Concord también nos marca lo mismo, podemos estar ahí un par de semanas, estamos en gráfico semanal, un par de semanas para testear el 48% de dominancia de mercado, podemos estar, como ya dije ayer, 4, 5, 6 semanas ahí, testeando esa línea amarilla por la parte de arriba, no creo que la perfore y a partir de ahí emprenda un rumbo alcista en dominancia de mercado, conjuntamente con la cotización o el precio de Bitcoin. Vamos a ver el precio, y el precio este se está cayendo en este momento, estamos en 25.775, vamos a verlo con KuCoin, con los datos de KuCoin, ahí lo tenemos, vamos a quitar las líneas, vamos a quitar las líneas que tenemos ahí. Bien, con los datos de KuCoin lo tenemos en 25.782, patrón bajista, el Concord nos está marcando, las manos fuertes parece que están vendiendo algo, y compras y ventas nos indica lo mismo, ADX está perdiendo fuerza, no parece que nos vaya a llevar mucho más abajo de lo que hemos dicho anteriormente, esos 23.550, no parece que nos vaya a llevar mucho más allá. Lo iremos viendo, de momento hemos hecho, parece ser un principio de onda helio, veremos si continuamos, que sí, la vamos a continuar, pero veremos si será dentro de 6 semanas o 7, y estamos ahí haciendo mechazos por la parte de abajo, como hicimos en esa zona de ahí, y dijimos ayer en junio del 23, que estuvimos ahí prácticamente 8 semanas haciendo mechazos por la parte de abajo antes de volver a emprender ese escenario alcista. Bien, vamos a verlo en 4 días, en 4 días, a ver, ah no, 4 días, está ahí intentándose agarrar a esa media móvil de 61 sesiones, realmente lo tenemos bastante desarrollado, de la X también pierde fuerza, y el Concord ya se está incluso dando la vuelta, muy probablemente en las próximas velas ya nos marcará que tiene ganas de subir, veremos si testeamos esa zona, volvemos a testear la parte alta de esa media móvil de las 10 sesiones, y volvemos a estar ahí, cayéndonos. Quedan 8 horas a esa vela de 4 días, veremos cómo cierra hoy. Vamos a verlo en diario, en diario Concord nos marcaba que había que comprar, que íbamos a subir, simplemente ha venido a testear a la guerra, hemos vuelto al redil, y parece ser que nos puede plantear en los próximos días, no creo que sea hoy, porque de momento estamos patrón alcista, Concord también nos marca patrón alcista, ciertamente las ballenas siguen ahí vendiendo algo, y los ECHE no están comprando, ese es el gran inconveniente que estamos teniendo, nos están manipulando ese precio, nos están vendiendo, y tenemos el precio otra vez ahí abajo. Teniéndolo allá, aquí abajo no parece ni probable, ni posible, que volvamos a subir hasta ahí para mañana, ni pasado mañana, ni esta semana, ya lo vamos a dejar para la semana que viene, que es lo más proyectable, que vuelva a hacer otra subida para cargarse a los que van en corto, se van a poner en corto en esa zona de ahí, pero al final terminará terminará perforando esa zona, veremos esos mechazos, si son más grandes o más cortos, y puede perforar hasta esos 23.550, que me imagino que es lo que intentará darnos ese miedo para luego darse la vuelta a punto de inflexión, pienso yo que va a ser ahí. Bien, vamos a ver en cuatro horas, como lo tenemos en ocho horas, lo tenemos ahí, dirección mía bajista, Concord también nos marca lo mismo, todavía podemos caernos más, nos hemos caído de ese soporte, y podemos profundizar en este momento mucho más allá, bueno, aquí lo tenemos una semana, estamos en la nube de Kumo, zona de equilibrio, hasta ahí podemos caer esos 23.550, vamos a verlo ahí en 12 horas, nos hemos caído de ese soporte, si cerramos dentro de ocho horas y 44 minutos al precio que está, vamos a seguir proyectando caernos, tiene pinta que vamos a seguir cayéndonos, y veremos si hacemos esos mechazos por la parte de abajo y veremos hasta qué profundidad, vamos a ver el gráfico de profundidad, lo tenemos ahí, el gráfico de profundidad, no hay posiciones prácticamente insignificantes por la parte de arriba, esto significa que cuando empuja el dinero hasta los 30.000 que hay 400 bitcoins a la venta, podemos subir fácil, la parte de abajo estamos en 25.000 hay 455 y en 24.800 hay 535, en esas dos posiciones hay 1.000 bitcoins a la compra posición fuerte y hasta ahí vamos a caer con bastante seguridad, 25.000, 24.800 ahí estaremos, veremos si a partir de ahí sigue empujando y hacemos ese mechazo o se para ahí, el mínimo no lo sabe nadie, no lo sé yo, no lo sabe nadie, podemos intuirlo, pero en este momento así como está, si cerramos en esos 25.820, malo, vamos a seguir cayéndonos algo más, bien, bueno, ahí tenemos otro indicador, el Net Unrealized Profit Loss que nos marca que deberíamos estar comprando en este momento, esa línea verde que nos tiene ahí, nos marca que entramos en zona de compra, bien, ya lo sabemos, son posiciones de compra, evidentemente, podemos seguir cayándonos, evidentemente, pero en el momento de vender será en el 2025 que muy probablemente estemos en 165.000 dólares más o menos y hay ahí un margen suficiente de beneficio, no hay que vender antes, MercadoSpot, siempre estamos hablando nada, olvidarse, olvidarse, olvidarse de todo lo demás que al final son 8 y 9 y cartas que no ligan, no, 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 al final lo que intenta todo lo demás que no sea MercadoSpot es limpiarte, limpiarte el bolsillo, vamos a seguir dándole la vuelta al mercado, vamos a ver, ya sabemos que Bitcoin parece ser que vamos a caernos, espero que el fin de semana sea tranquilo, como muchas veces digo, normalmente suele ser tranquilo el fin de semana y el lunes volverá la carga y nos mandará algo más abajo, vamos a ver, el dólar está ganando algo a la altura, está en 104, se ha salido de esa vela envolvente, nos ha, nos está humillando el dólar, ya debería haberse dado la vuelta, no, para mí es, el dólar está muerto, yo lo veo de esa manera y el dólar ha ganado otra vez ese suelo y quiere venir a testear la media modín de las 61 sesiones, aunque tenga patrón alcista, tiene patrón alcista, la de X no refuerza esa teoría, sigue perdiendo fuerza y para mí el dólar ya en este momento lo está manipulando Powell, sí o sí, lo está ahí mandando a las nubes pero no, no tiene gasolina para seguir subiendo, ya os lo digo yo que la semana que viene volveremos a ver esa caída, esa vela le quedan exactamente 7 horas 41 minutos, si de momento termina así, no parece que la semana que viene tengamos que volvernos a caer, de momento ha recuperado, teníamos una vela envolvente muy mala que ya nos decía que íbamos a caernos la semana que viene pero ha tenido la gallardía de volver a ganar altura, veremos hasta dónde, hasta dónde termina esa vela y el precio de cierre y qué va a pasar la semana que viene, vamos a ver el SP500, el SP500 vuelve a ganar altura, de momento patrón bajista, con corte, patrón bajista pero está insinuando que quiere volver a subir que es lo que está haciendo normalmente los indicadores van detrás del precio, veremos si se cruza, si se cruza va a tener fuerza para seguir subiendo hasta ahí los 4.800, veremos si supera esos 4.800, yo creo que no y me imagino que Barry, Michael Barry habrá vendido, habrá vendido sus ETF porque lo estarán limpiando en este momento de su vida, esperemos que los haya vendido, bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahora que la limpieza como la limpieza no hay nada, mi abuelo siempre lo decía, la limpieza a veces es necesaria pero mientras no te limpien el bolsillo, todo lo demás, las bacterias, todo va bien, bien, vamos a ver ahí la vuelta al mercado que le vamos a hacer, a precio de compra está en 25 céntimos, muy probablemente, veremos los 22, muy probablemente, pero precio de compra, Algorand está en 92, perdonad, en 9 céntimos con 2, precio de compra, Concord nos está diciendo precio de compra, puede caerse algo más, sí, puede ser que veamos los 8 céntimos, para mí, precio de compra, los 8 céntimos pueden ser los, el mínimo, el mínimo absoluto que pueda hacer, pienso yo, no creo que se vaya a caer mucho más allá, Arbitrum, de momento, patrón bajista, va a seguir cayéndose, semana a semana, todavía le quedan semanas, muy probablemente, las 6 semanas que estamos hablando de cotización lateral o de caída en Bitcoin, también la proyectemos en Arbitrum, veremos ahí, si hace un cambio de sentido, y nos metemos o metemos algo en Arbitrum para ver si realmente puede ser la gema que estamos esperando o estamos buscando, más que esperar la estamos buscando, porque nadie nos va a tocar a la puerta diciendo invierta a ti que esto va a subir como un cohete, no, 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 hay que buscarla, hay que buscarla y una cosa más importante, hay que arriesgarse, siempre hay que arriesgarse con teniendo el 80% de la cartera de criptos de criptos en Bitcoin, el 80% de la cartera siempre en Bitcoin, todo lo demás es un riesgo asumible porque lo podemos perder, el 20% restante es un riesgo asumible, evidentemente no hay que meter el 20% restante en Arbitrum, hay que meter un 1% como mucho y ya veremos, cada uno dentro de sus posibilidades, el que pueda 10 dólares, 10 dólares y el que pueda 1000 dólares, 1000 dólares y ya veremos y no digo que tengamos que comprar hoy Arbitrum, no, no, ni mucho menos, vamos a ver si realmente puede ser la gema y lo iremos, lo iremos buscando y encontraremos alguna seguro, vamos a ver, Abadge ha perdido los 10 dólares, bueno, para mí ya son precios de entrada, pero pensar que hasta el día 15, Abadge puede, día 15 incluido, puede caerse y muy probablemente veremos los 9 dólares, bajos o por debajo los 9 dólares, los veremos en Abadge porque el supli lo van a ampliar, bueno, lo van a ampliar, no, van a sacar un 2% del supli al mercado realmente y va a diluir un poco el precio y nos va a caer algo más, como dije ayer. Bien, vamos a ver algo más, BCH está en 204 dólares, debería haber venido a 139, está en patrón bajista, Concord también nos marca patrón bajista, hay que esperar que se caiga BCH para entrar en BCH, Blocktopia lo tenemos ahí en caída libre, todavía en caída libre, ciertamente la de X pierde fuerza, está en 11, no tiene nada de fuerza, no, muy probablemente ya haga un suelo redondeado y vuelva a subir dentro de 6 meses, 7 meses, evidentemente habrá hecho el mínimo, no sabemos cuál va a ser el mínimo, pero no se irá mucho más allá porque está empezando ese suelo redondeado y será punto de entrada en el momento que haya hecho el suelo y empiece a subir porque nos puede llevar otra vez a los máximos que tuvo, los máximos que tuvo, pensad desde este momento hasta ahí es un 9.000%, 1.000 dólares, son 90.000 dólares en el 2025 si realmente vuelve a los máximos, no tiene por qué, no tiene por qué, puede desaparecer, pero evidentemente Blocktopia no es un scam. Bien, vamos a, vamos a ver algo más, vamos a ver algo más que a veces no hablamos, vamos a ir, y bueno, DFIN sigue cayéndose, sigue cayéndose, pero de momento Concord nos está marcando que podemos pensar en comprar porque está en un punto que podemos hacer el punto de inflexión, le sucede lo mismo a Velas, Velas que la estoy vigilando de cerca, Velas está ganando hoy un 1.65%, realmente no está ganando mucho pero Concord nos está marcando que hay que vigilarla, que puede ser el punto de entrada si no esta semana, la semana que viene, porque está haciendo, bueno, no hay mínimos absolutos, evidentemente, pensar que esta se ha caído, si la miramos desde el precio que está a los máximos que obtuvo, es un 10.700%, un 11.000 prácticamente, estamos hablando de invertir 1.000 dólares aquí, 11.000, no, 110.000 de beneficio, y bueno, hay que estar seguro que vamos a hacer el punto de inflexión, de momento, esto no parece el punto de inflexión, compras y ventas nos indica todavía tendencia bajista, también nos lo indica el Concord, el ADX refuerza esa teoría que es, nos vamos a seguir cayendo fuerte, eso es lo que refuerza, pero pienso yo que el Concord nos está indicando ahí que ya estamos llegando al mínimo, aunque tengamos la tendencia bajista muy pronunciada, estamos llegando al mínimo, y hay que plantearse, arriesgarse algo en velas, 50 dólares pueden ser interesantes de riesgo, vamos a ver algo más, X, TZ, hasta que no haga el mechazo por la parte de abajo, hay que olvidarse, tiene ahí una divergencia muy clara, muy clara, alcista, muy clara, alcista, es decir, que cuando te esté esa zona, para mí son puntos de entrada, en X, TZ, TZ, 60 céntimos, yo pienso que caerá por debajo de esos 60 céntimos, dará miedo de verdad, miedo de verdad, y es el momento de entrar, cada vez que ha dado miedo de verdad, TZ, el mercado se ha dado la vuelta en esta última ocasión, se cayó fuerte, 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 y era el punto de entrada, y cuando recuperó y retesteó prácticamente esa zona para arriba como un auténtico avión, si lo miramos bien, se pegó una buena subida, este mínimos, prácticamente a máximos, obtuvo un 2.270% de subida, interesante, interesante, TZ, interesante, porque al final volverá a estar ahí, XRP, está en subida, está en tendencia altista, aunque tengamos el patrón bajista en este momento, pero las manos fuertes están vendiendo, muy probablemente las zonas de compra estén en 0,44, 0,48 céntimos, esa zona de ahí, precio de entrada, porque al final volveremos a subir, XLM, que es lo que he dicho antes, punto de entrada, 11,55, hoy, ahora, punto de entrada, lo tengo claro, que puede caer a los 10 céntimos, bueno, que caiga, pero ya vamos dentro, lo que me gusta más de XLM es esto, compras y ventas, me dice, tendencia altista, el ADX refuerza la teoría, Concord también, en mensual, evidentemente, en mensual podemos tener ese mechazo, pero en los próximos meses esto, volveremos a ver máximos, sí, sí, estamos aquí, y proyecta un 700% de subida, muy posiblemente en abril del 2024, en siete meses muy probablemente volveremos a ver máximos, sí, sí, Stellar nos va diciendo que vamos a seguir subiendo prácticamente, compras y ventas está llegando al nivel celo y hay subida, sí, sí, eso es lo que nos está diciendo el mensual, y bueno, aquí está recortando en semanal, puede venir a testear otra vez esa tendencia altista que tenemos en compras y ventas y para mí es para arriba, vuelve a testear la zona clavicular en este momento en semanal y para mí es para arriba, en semanal también es para arriba, está por encima la media móvil de las 61 sesiones, incluso la media móvil de las 62 sesiones empieza a tomar altura y la guerra está en verde, todo me hace indicar que esto sube sí o sí, sí o sí y se compran con velas rojas, como siempre digo, y esa vela está roja, momento de comprar, aunque hoy sube un 0,61, evidentemente podemos esperar a que se ponga verde, digo rojo, en esa situación, ayer era mejor momento de comprar, hoy estaba en rojo, creo que ayer hizo 11,40, 11,30, 11,31, 0,11,31, hoy está en 0,11,56, pinta muy bien estelar y realmente estelar la última vez que emprendió ese escenario alcista estaba en esa zona de ahí y subió un 2,000 por 100, un 2,100, un 2,000 por 100, 1,000 dólares son 21,000 dólares de beneficio, eso es lo que hizo en la última subida y bueno, el que ganó 1,000 dólares, digo, un 1,000 por 100 se creía Dios, bueno, hay muchos que ganaron un 1,000 por 100 en estelar desde la parte de abajo hasta ahí y claro, evidentemente tenía menos rango de cotización, no tenía, aparte la tenía el rango totalmente bajista y salió de ese rango bajista y cuando emprendió el escenario alcista desde ese punto los llevó al cielo así que estamos fuera de ese rango bajista que teníamos ahí está en esa misma situación que estábamos aquí y muy probablemente nos lleve muy arriba todos los indicadores es lo que nos hace indicar que nos pueda llevar bastante más arriba en estelar todas las demás no están en la misma situación ni incluso bitcoin bitcoin todavía no nos marca en mensual que estemos alcistas el ADX no refuerza esa teoría en teoría eso es lo que digo estamos alcistas pero el ADX no refuerza la teoría que vamos a subir todavía le faltan un par de velas un par de velas donde el activo suba y entonces el ADX se da la vuelta que el caso de Stellar ya se ha producido y viene a testear esas medidas móviles que serán los 10 céntimos y se va para arriba vamos a ver Solana Solana se está cayendo tenía tendencia altista está ahí rompiendo un poco muy probablemente veremos los 15 dólares para mí 19.56 precio de entrada 15 dólares también son precios de entrada evidentemente uno que ha aguantado muy bien el tipo Scalop Scalop está en el suelo tiene ahí tendencia alcista de momento Concord no nos marca que deberíamos estar comprando prácticamente no está vendiendo a nadie pero está aguantando hoy muy bien el precio está ahí prácticamente hoy aunque marque aquí que pierde un 2.39 está ahí aguantando está prácticamente haciendo un doji como la semana pasada y proyecta esto que si de ahí puede subir a máximos no a máximos anteriores es un 5.000% a máximos ya estaríamos hablando de un de un 42.000% eso no me lo creo con 1.000 dólares son 420.000 euros de beneficio perdonar dólares de beneficio eso no me lo creo en escalo pero todo es posible en la Villa del Señor evidentemente y bueno ahí tenemos a Sand sigue totalmente en tendencia bajista pienso yo que vamos a venir a testear esos 18 19 céntimos ya llevo tiempo diciéndolo está ahí Rose ha caído a los 4 céntimos para mi precios de entrada ya puede venir a testear los mínimos 3 céntimos con 3 evidentemente no nada me indica nada me indica que es el punto de impresión que todo lo que me indican los indicadores es que vamos a seguir cayendo muy probablemente vayamos a testear los mínimos esos 3 céntimos todo eso es lo que me están indicando todos los indicadores pero bueno pienso que Rose es un proyecto interesante vamos a ver bueno ahí tenemos Optimist aunque tengamos ahí la tendencia que puede ser tendencia altista yo pienso que la podremos romper porque empezamos patrón bajista patrón bajista y hay que observar el ADX porque como se dé la vuelta el ADX con patrón bajista esto va a romper por eso hay que esperar a ver qué sucede en Optimist porque Optimist puede testear el dólar con 15 en este momento está en un dólar con 35 puede caer 20 céntimos y a partir de ahí hay que observar a ver cómo llega bueno Neo para tener en cartera evidentemente se está cayendo está en rojo precios de compra 7 dólares puede llegar a 5.70 y sí serían los mínimos de este año no los mismos azulotos pero sí pero pensad que esta es interesantísima cuando sube esta cuando suba esta cuando suba desde aquí va a ir a 100 dólares va a ir a 100 dólares en el próximo ciclo y es un 1.370% de subida va a subir va a ir a 100 dólares la podremos vender sobre los 100 dólares en en el 2025 bueno ahí tenemos a Naka perdiendo algo de altura no se puede comprar hasta que no llegue a los 20 céntimos hay que olvidarse todo marca que vamos a caernos a estos 20 céntimos y no es momento de comprar no es momento del que quiera comprar no es momento de comprar de momento hay que esperar Naka que se caiga Mati que está en 54 céntimos otra vez pienso yo que vamos a ver los 35 céntimos llevo muchos meses ya diciéndolo pero se hace de rogar y es un buen proyecto Mati que es un buen proyecto si si vamos a ver algo más algo más algo más vamos a ver porca dot que me huele me huele mal porca dot no termina de ir de ir todo lo bien que debería está en el suelo están con 4 con 20 el sentimiento me dice que es punto de entrada pero luego los indicadores me dicen que vayamos a comprar me están diciendo que podemos perforar y podemos caernos de ahí si 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 el sentimiento me dice que deberíamos estar comprando en 420 423 424 pero bueno vamos a esperar a ver que sucede porque no se puede comprar por sentimientos se tiene que comprar por realidades y de momento estamos en caída estamos en caída no estamos todavía en caída libre pero estamos cerquita muy cerquita de la caída libre en polka dot vamos a esperar a ver como respira a ver si si cuando pierde los 420 lo pierde con muchas ganas que puede suceder que puede suceder y veamos mínimos absolutos si pierde en los 430 podemos ver los 3 dólares 270 hay que esperar con polka dot es un riesgo ahora que el que quiera asumirlo para mí emocionalmente son precios de compra pero la gráfica me huele a que vamos a perder altura lo iremos viendo venga principio es todo vamos a ver qué sucede con el mercado vamos a volver a ver ahí a bitcoin time 25820 890 está aguantando ahí está aguantando perfectamente ahí lo tenemos y bueno vamos a ver qué sucede en este fin de semana un fin de semana tranquilo veremos el lunes martes a ver qué nos depara el mercado y la verdad no hay que vender no hay que vender de momento hay que aguantar hay que ser ahí un encajador en el ring en el cuatrilátero que nos van a dar y el que nos va a dar va a ser un campeón como pueden ser black rock fidelity y los los exchange que no hemos visto los exchange nos vamos sin ver los exchange a ver vamos ahí los exchange a ver que han hecho vamos a darle ahí una vuelta nada coinets no ha hecho nada Binance Binance ha vuelto a comprar Binance está en 39.160 ha vuelto a comprar ha vuelto a comprar está comprando más que vendiendo 654 una compra grande 335 459 y está entrando a pensar que ayer estaba en 36.000 y está en 39.000 prácticamente 3.000 bitcoins Binance sigue sigue acumulando a estos precios que es lo que yo pienso que deberíamos hacer acumular en estos precios los anónimos también siguen acumulando vamos a ver ahí vamos a ver ahí bueno hoy no ha acumulado este tiene 32.600 bitcoins y en 5 días 5 días ha acumulado 32.600 bitcoins uno que puede comprar 32.600 bitcoins en 5 días vamos 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 a ver ahí ok bueno compró antes ayer 350 bitcoins y no no ha vuelto a comprar y tiene liquidez tiene liquidez vendió 3.000 y de momento el único que está comprando son los anónimos y bitcoin todo lo demás está un poco paralizado este tiene ahí 10.000 bitcoins vamos a ver si los compró ahora no los compró el día 18 y nada está ahí un poco aletargado y el volumen el volumen que llevamos hoy ahí lo tenemos en 21.000 bitcoins negociados a esa vela todavía le quedan 8 horas 22 minutos estamos ahí haciendo una vela de equilibrio 25.900 está perforando y sube perforando y sube ahí hay liquidez hay liquidez y está empujando el precio otra vez a gran altura pero realmente la negociación es mínima las ventas no están apretando a irnos mucho más allá bien espero y deseo que tengáis un fin de semana bueno en compañía de los vuestros si es así si es así pues al menos brindad brindad por mí por mí y todo todo el mercado cripto ya que estamos y si te ha gustado dale like si no estás unito suscríbete y nos iremos conociendo a partir de la semana que viene a partir de la semana